Este Día Mundial recuerda que todos los niños y niñas tienen derechos independientemente del lugar del mundo en el que hayan nacido. Tengo derecho a jugar. Tengo derecho a la salud. Tengo derecho a la alimentación. Tengo derecho a la educación. Tengo derecho a la protección. Tengo derecho a la vida. Tengo derecho a la no discriminación. El Día Universal del Niño se celebra todos los años el 20 de noviembre. Es un día dedicado a todos los niños y niñas del mundo. También es un día para llamar la atención sobre la situación de los niños más desfavorecidos, dar a conocer los derechos de la infancia y concienciar a las personas de la importancia de trabajar día a día por su bienestar y desarrollo. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!